Una eternidad Esperé este instante y no lo dejaré Deslizar en recuerdos quietos Y en balas brazantes que matan Ah, come de mí, come de mi carne Ah, entre caníbales Ah, come de mi tiempo en desmenosarme Ah, entre caníbales Ah, entre caníbales El dolor es veneno, nena Y no lo sentirás Ah, entre caníbales Adiós 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 Gracias por ver el video.